Saludos amigos y amigas, bienvenidos de nuevo a Endroides, yo soy Fragos y este es el episodio número 2. Quiero agradecerles a todas aquellas personas que nos vieron en el episodio número uno y mucho más agradecerles a las personas que nos dieron sus comentarios y retroalimentación en los comentarios de YouTube y además en los comentarios en Facebook, muchas gracias. Esperamos que este episodio sea mucho mejor que el anterior. Hoy tuvimos que hacer un pequeño cambio en la locación, es decir, en cuál habitación de la casa para poder grabar, entonces por eso tengo el micrófono un poco más cerca para que no se haga tanto el eco, pero bueno, empecemos. Hoy vamos a hablar de tres temas muy importantes, vamos a empezar con las limitaciones del ambiente de Android, después vamos a ver el archivo Android Manifest, que es un archivo muy importante y después vamos a desmenuzar la estructura de directorios del proyecto de Android. Después vamos a contestar una pregunta que nos llegó a través de Facebook y por último, como siempre, vamos a comentar algunas de las noticias en el mundo de Android. Las plataformas móviles tienen sus limitaciones y Android no se escapa de ellas. Entre estas limitaciones podemos hablar sobre las prioridades de ejecución, almacenamiento y de procesamiento. Todos están estrechamente ligados a una de ellas. Y vamos a empezar hablando sobre la limitación en la memoria HIP. Recordemos qué es la memoria HIP. La memoria HIP es aquel espacio reservado para las aplicaciones, para que durante tiempo de ejecución, las aplicaciones asignen memoria a variables u objetos. Cuando esta memoria se acaba, la máquina virtual va a forzar a una excepción llamada AutoMemory y la aplicación va a morir. La memoria HIP en Android tiene un límite por aplicación y esto va a depender obviamente de dispositivo en dispositivo. En algunos dispositivos, por lo general, esta memoria tenía un límite máximo de 16 MB, pero la tendencia más reciente es que a medida que se aumentan las capacidades a los dispositivos, este límite también se aumenta. Por ejemplo, el Motorola Zoom tiene un límite actualmente de 48 MB. También es importante recalcarles una relación muy estrecha entre las imágenes y la memoria HIP. Es obvio que las imágenes que se cargan en tiempo de ejecución van a ir directamente a la memoria HIP, pero lo más importante es apuntarles es que este espacio de memoria que ocupan las imágenes no va directamente al espacio de memoria HIP de la máquina virtual Dalvik de Android, sino que va a ser alojada en la memoria HIP nativa del dispositivo. Y esto trae un problema para los desarrolladores ya que esta memoria que está a nivel nativo no es visible utilizando alguna de las herramientas disponibles para manejo y análisis de memoria. Y por lo tanto, no se van a dar cuenta de cuántos espacios están ocupando las imágenes que están trabajando. Este problema se presenta en todas las versiones de Android anteriores a 3.0. Ya en Android 3.0 arreglaron entre comillas este problema y ya alojan adecuadamente la memoria que utilizan las imágenes en el espacio de memoria HIP en Dalvik. Entonces ya se van a poder utilizar las herramientas de manejo de memorias para analizar cuánto espacio una imagen está ocupando en tiempo de ejecución. Otra de las limitaciones que tiene Android, y más que limitación, es una restricción. Es la restricción que está acoplada con el ciclo de vida de las actividades de Android. Sobre este tema vamos a hablar con más profundidad en el siguiente episodio de Android. Pero nada más comentarles que el sistema operativo tiene la aposta de cambiar una aplicación de un estado a otro y por eso hay que tener en cuenta esto a la hora de desarrollar una aplicación. La ventaja es que el sistema operativo, bueno el Android, nos provee con unos mecanismos para poder saber cuándo la aplicación está en los diferentes estados y cuándo va a ocurrir una transición, y así tener la oportunidad de salvar el estado y recuperarlo posteriormente cuando la aplicación sea ejecutada en el futuro. Ahora vamos a hablar sobre el archivo Android Manifest, o el archivo manifiesto del proyecto, pero no lo vamos a hablar en mucho detalle porque en realidad está bastante documentado en el sitio oficial de Android. Así que les recomiendo que vayan ahí y se documenten bien. Pero sí vamos a puntuar las partes más importantes de este archivo. Este archivo es un documento XML con meta información referente a la aplicación. Ahí se definen las actividades, los broker receivers, que se harán en otro episodio, servicios, permisos, entre otras cosas. Hay dos acciones requeridas que son la Redis Manifest y el nodo aplicación. En la Redis Manifest se define el paquete de la aplicación que se utiliza como identificador único. La convención es utilizar el dominio del dueño de la aplicación. Por ejemplo, en mi caso yo podría utilizar com.fragus.androidMyApp. Si han utilizado la versión web del Android Market, no sé si habrán notado que el ID es de hecho el package como explicamos anteriormente. Ahí también se pueden definir la versión a través de dos atributos, el versionCode y el versionName. El atributo más importante es el versionCode, ya que es el ID secuencial que permite al Market saber si hay o no una nueva actualización, sin importar el valor del versionName. VersionName es simplemente la etiqueta para el versionCode. Un ejemplo. Suponiendo un esquema MajorRelease, MinorRelease y FixPatch, asumamos los siguientes valores. Supongamos que ya van a hacer el release de su aplicación, entonces la versión sería 1.0. Este valor sería exactamente para el versionName y el versionCode correspondiente sería 1. Ahora supongamos que sacan un FixPatch, entonces la versión sería 1.0.1. Este sería el valor del versionName y el versionCode correspondiente sería 2. Ahora supongamos que hacen otro FixPatch y la versión ahora sería 1.0.2 y obviamente la siguiente versión, versionCode, sería 3. Ahora supongamos que agregan un nuevo feature de su aplicación y tendríamos un MinorRelease, entonces la versión sería 1.0 y el versionCode correspondiente sería 4. Ahora supongamos que más bien sacan una nueva versión de su aplicación que correspondería a la versión 2. El versionCode siempre seguiría siendo el siguiente número consecutivo que en este caso sería 5. Pero si ustedes quieren usar otro esquema no hay problema y ponen lo que quieran en versionName. Pero ante una nueva versión, sea la que sea, el versionCode siempre debe incrementar secuencialmente. En el nodo de aplicación se define también el icono y el nombre de la aplicación que se muestra en el usuario. Además, bajo este nodo se definen los servicios, se definen los broadcast receivers y también se definen las actividades. Dentro de las actividades está la actividad principal o launcher que es la que se encarga de iniciar las demás. Esta actividad tiene una categoría como launcher y el valor de la propiedad AndroidName es main. Esta actividad por lo general se crea automáticamente cuando ustedes utilizan un IDE. Ya que cuando ustedes crean el proyecto normalmente les solicita que si quieren crear una actividad entonces les crea esa actividad principal. Si quieren saber más sobrevivides pueden revisar el episodio 1 de AndroidName. Una vez que ustedes crean más actividades es necesario que ustedes agreguen esas actividades en el archivo manifiesto para que si tengan visibilidad a nivel de contexto. Ahora vamos a hablar de la estructura del proyecto de AndroidName. Primero tenemos la carpeta src o source donde va evidentemente el código fuente de nuestra aplicación. Después tenemos la carpeta gen que es donde el compilador genera unas clases utilitarias. La más importante es la clase r o el archivo r.java. Esta es una clase que simplemente contiene un montón de constantes numéricos que contienen todos los identificadores de los recursos de nuestra aplicación. ¿Y dónde van los recursos? Los recursos van en la carpeta res. Y esta carpeta res va a tener una estructura. Está la carpeta dragobel que ahí va a contener todas las imágenes, todos los recursos gráficos de la aplicación. En Android 1.5 solo existía la carpeta dragobel porque solo había una densidad de pantalla para el teléfono G1. A partir de 1.6 en adelante se crearon tres carpetas más que corresponden a las tres densidades que había en ese momento. Low Density, Medium Density y High Density. Y a partir de Android 3.0, con la incorporación de las tablets ya se tuvo que crear una nueva densidad que es la Extended High Density. Después, fuera de la Google ya tenemos la carpeta layout que es simplemente una carpeta donde se colocan los archivos XML correspondientes a la interfaz de la aplicación per se. Estos archivos hacen referencia a recursos dentro de la carpeta resources. Y por último, dentro de la carpeta resources está la carpeta value que contiene todos los textos de la aplicación. Importante rescatar que a esta carpeta se le pueden también colocar sufijos para que ustedes puedan manejar diferentes idios. Por último, tenemos la... No, por último no. Nos quedan dos carpetas. Tenemos la carpeta assets que se coloca... Ahí ustedes pueden colocar archivos binarios, imágenes, sonidos, gráficos... A diferencia de la carpeta resources, es que todo lo que ustedes incluyen en esa carpeta no se va a generar ningún id en el archivo ebre.yaw. Y ahora sí, por último, la carpeta lips que es simplemente donde ustedes van a colocar todos los archivos .yaw referentes a las librerías que ocuple su aplicación. Bueno, ahora vamos a contestar la primera pregunta que nos llegó a través de Facebook y nos vino de parte de Daniela Calderón. La pregunta es la siguiente. ¿Existe alguna restricción en cuanto al tamaño para una aplicación en el Android Market para bajarla por OTA o por Wi-Fi? Por ejemplo, en iPhone, el Apple Store limita las aplicaciones mayores de 20 megas a ser bajadas únicamente por Wi-Fi. Bueno, la respuesta es de dos partes. Sí y no. Sí, sí hay un limitante, pero no la limita en cuanto si tiene que bajarla o no por Wi-Fi. Más bien, la limitante aplica para los dos. El Android Market tiene un límite actualmente de 50 megas. Eso quiere decir que cualquier aplicación de mayor de ese tamaño probablemente no lo vayan a permitir subir. Más bien, este límite antes era de 25 megas. No me acuerdo exactamente en cuál versión de Android, pero antes estaba 25 megas. Era mucho más reducido, pero ya lo subieron. Creo que es a partir de la 1.6 que subieron ese límite de 25 a 50 megas. El 27 de abril de este año, Google anunció en su blog la salida de la aplicación para Android de Google Docs. Esto debido a que se dieron cuenta de la gran cantidad de personas que accesaban los Google Docs a través del sitio web y por ello decidieron sacar esta aplicación. Esto es una excelente opción ya que se puede accesar de manera más fácil y ordenada los documentos que ustedes tengan en Google Docs. Bien, por Google. A través del sitio tuandroid.com nos dimos cuenta de esta noticia muy importante a nivel de hardware. NVIDIA anunció que muy pronto estará disponible en el mercado los procesadores NVIDIA Tegra 3. Lo más importante de este anuncio es que estos procesadores Tegra 3 son una nueva generación de procesadores para dispositivos móviles de 4 núcleos. Una gran novedad en cuanto a dispositivos móviles. Esto por supuesto aumentará la capacidad de procesamiento de los dispositivos móviles, por lo que tendremos interfaces y un manejo más rápido de las aplicaciones dentro de nuestro sistema operativo. Sony se lanza al mercado de las tablets en Android. A Sony no le bastó incursionar en dispositivos móviles junto con Ericsson. Y ahora incursiona con dos tablets que pronto saldrán al mercado. Estas tablets son la S1 y la S2. La S1 lleva una pantalla de 9.4 pulgadas y un procesador Tegra 2, interfaz personalizada y un sensor infrarrojo. En cuanto a la S2, se trata de una tablet de dos pantallas de 5.5 pulgadas cada uno, con una resolución de 1024 x 480, un procesador también de Tegra 2 y está enfocada más que todo para la lectura. Estas tablets vendrán con una certificación PlayStation por lo que podrás imaginarte el enfoque que le dará Sony. Bueno, eso fue todo por ahora. Esperemos que les haya gustado. No olviden colocar sus comentarios ya sea aquí abajo en el canal de YouTube o a través de Facebook. También contarles que ya tenemos una cuenta en Twitter por aquello que quieran mandar sus preguntas, se ven por ese medio. Y agradecerles nuevamente por su observancia, no, por su tiempo, por ver este episodio. Ojalá que les haya gustado de verdad. Y este agradecimiento a mi hermana Daniela que está hoy de cámaras. Así que nos vemos hasta la próxima y eso fue todo aquí en Androides. Pura vida. Existe porque el sistema operativo tiene la potestad de agarrar la mosca. Pare, pare, perdón. Amigos, y bienvenidos de nuevo a Androides. Yo soy Fragus. Este es el episodio número 2 y me salió feo. Vamos a una semana, vamos a ver ustedes lo corriendo. Y ahora en las plegarias por la mosca que acaba de fallecer. Dentro de las actividades está la actividad principal, o la launcher, que es la que se encarga de levantar las demás. Esa tiene... Uy, Suki. Esa es mi perilla. Vaya, vaya, vaya.